vamos a hacer una carne miren gente aquí pusimos a cocer una libra y media de carne de puerco pedacitos trocitos están cociéndose con sal y ya ok aquí la poseemos nomás y aquí le estamos asando los jitomates 3 jitomates 2 ajos y un pedazote de chile que le va a echar brisilín porque como no come chile entonces sale así muy picoso y va a poner a estar un pedacito de cebolla para hacer esta carnita de puerco en salsa de tomate tatemada bien rica que va a salir ya porque es la que anda haciendo lo que y vas a ocupar cebolla un poquito de paprika sal aceite para dorar la carne y un poquito de una cucharadita de caldo de pollo ok y aquí tenemos por acá una sopa de fideos ya prácticamente en mi canal la sopa de fideos así que ahorita vamos a ver qué tal va a quedar esta carnita de puerco ok miren ya se cosió aquí ahorita le vamos a poner poquito aceite y la vamos a dorar bien doradita ok con el poquito con el papel así un poquito nomás ok a dorar la vamos a dorar aquí ya tenemos tres papas lavaditas cortaditas en pedacitos para ponerle a la carne ok y por acá tenemos ya la salsa con todo que adentro ya asados y el juguito de la carne lo vamos a poner para moler los jitomates ok vamos a moler aquí le vamos a poner las papas bien delicioso va a quedar esto y ahorita le vamos a poner la salsa vamos a traerla ok aquí le van a poner la salsa ya miren y la vamos a dejar unos 5 10 minutos hasta que hierva y regreso con ustedes está molida en el juguito de la carne ok la salsa aquí le va a poner poquito orégano lo que tú quieras ponerle de orégano un poquitito una media cucharadita le va a poner poquita sal en ajo sal en ajo sal de polvo perdón ahí está y le va a poner media cucharadita de a páprica y le va a poner media cucharadita de caldo de pollo ok ahí está o una cucharada una cucharada y ya no le pongas sal porque si no te va a salir salada así que como ya tiene el caldo de la carne y la cucharada de caldo de pollo ahí está ya ok así que ahorita los miro en 5 minutos lista mi gente la carne con papas de puerco miren carne de puerco con papas súper deliciosa vean qué delicia miren espesita vean delicioso esto así que gracias bris por hacer este guisado tan rico gracias a mí por grabarles así que aquí está este guisado se los dejo no voy a comer ahorita pero ahí se los dejo para que ustedes lo preparen mi gente y lo disfruten sale nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima